Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer patatas castellanas y los ingredientes son 2 kilos de patatas, una cebolla, una hoja de laurel, una cucharadita de postre de pimentón, dos dientes de ajo, una cucharada sopera de harina, sal y aceite de oliva virgen extra, lo primero que tenemos que hacer es echar aceite en la cacerola y ponerlo a calentar ya está caliente y ahora echamos la cebolla y también el ajo y tiene que rehogarse y ahora mientras se está rehogando la cebolla vamos a partir las patatas y tiene tenemos que crujir y tiene que crujir para que salga el almidón y así todas las patatas ¿ves como cruje? pues así ya se ha rehogado y se ha dorado la cebolla y ahora echamos las patatas la mezclamos bien para que cojan el sabor y la dejamos unos minutos ya han pasado unos minutos y ahora echamos el pimentón y también la harina igual hay que mezclarlo bien y tiene que estar unos minutos ya se ha removido bien, lo hemos dejado unos minutos y ahora echamos el agua le tiene que cubrir solo echamos un poquito más y ahora le echamos un poquito de sal la hoja de laurel y tiene que hervir una vez que hierva lo tenemos que dejar más o menos 30 minutos ya está hirviendo y ahora tiene que estar 30 minutos y a fuego lento ya han pasado 30 minutos, lo apagamos y ya está listo para comer ahora lo vamos a emplatar y ya veréis como queda mirad que ricas las patatas castellanas lo bueno que tienen, que son fáciles de hacer muy baratas y están riquísimas así que ya sabéis lo que tenéis que hacer bueno amigos, espero que os haya gustado las patatas castellanas que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós